Mario Mactas, momentos. Hace un año fue elegido Emmanuel Macron presidente de Francia. Una renovación generacional, indudablemente, y también un centrista claro a la defensa de una causa sustancial, la unificación de Europa. El mercado, se diría primero, o Europa en su conjunto, para que sea, después de tanta lucha, después de tanta sangre, después de tanto desastre, que sea una, con un pasaporte que permitiera pasar de un lado al otro, de un país a otro, de la comunidad europea, etc. Significó una fuerza de vitaminasadora acerca de la Europa que empieza, después de lograrse de tantos siglos, a debilitarse. Porque no alcanza con Macron. Los antiglobalifóbicos, los enemigos de la globalización, han trabajado muy duro en estos años. por significar, estúpidamente, que el mundo global solo beneficiaba a imperios ávidos, a adueñarse de todo. Como resultado, resurgieron los nacionalismos. Y lo tenemos en Hungría, con el señor Corbán. Y vemos la fuerza creciente de opción por Alemania, allí donde se produjo el nazismo, como un grupo ultranacionalista y neonazi, que cada vez tiene más votos. Y lo encontramos en Polonia. Y lo encontramos, de otra manera, pero con otro matiz, en Gran Bretaña con la primera ministra Teresa May, quien se ha apartado y resuelto y pujado por separarse del mercado común y de la comunidad europea. no alcanza con Macron, no alcanza con Angela Merkel, la canciller alemana. Otras fuerzas de tinte nacionalista, xenófobo y violento, amenazan. Tenemos en Italia, por ejemplo, Cinco Estrellas, que es un proyecto populista, casi grotesco, pero con mucha intención de voto, de elección. Y la Liga del Norte, que francamente, de ultraderecha y extrema, si juntamos a ambas fuerzas, llegamos al 50% del electorado. Entre Merkel, entre Macron, entre quienes procuran una Europa unida, una Europa sin barreras, una Europa libre, una libre y despojada de guerras seculares, van a tener que dar una dura batalla para mantenerla. Gracias. 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 Gracias.